En suma, somos uno y somos 58. De esta manera, las firmas del presente convenio permitirán que juntos los 58 ayuntamientos y la universidad podamos caminar en beneficio de la ciudadanía y en la construcción de la grandeza de las estrategias. Gracias a todos y cada uno de los asistentes, gracias al trabajo de la coordinación de vinculación de la UAS y gracias a las buenas voluntades que hoy son inicios de futuros promisiones. No puedo despedirme sin antes decir que sean las acciones las que nos den un lugar en la historia, que sea la historia testigo de que trabajamos, hombro a hombro, con un mejor de sus arquitectas y sus municipios. Muchísimas gracias. Gracias.